como están amigos pescadores volvemos a ver hizo esta vez de la mano de los amigos del grupo de pesca del pescador bueno un grupo que se originó hace bastante tiempo en la página web en el foro y bueno creamos un grupo de whatsapp y bueno nos mantenemos informados por ahí la verdad que es una herramienta muy buena para comunicarse nos decidieron armar esta salida de pesca a uno de los mejores pesqueros para la pesca de bagre de mar en este momento como es la zona sur del río de la plata más precisamente en berizo les voy a hacer un agradecimiento a isaías garcía darío guerrero creo que también estuvo emilio que que si no me equivoco también matías así que para todos ellos un agradecimiento y un fuerte abrazo por estas imágenes la verdad que les tocó un día bastante movidito el río bastante picado por motivo de viento moderado hicieron una pesca espectacular mucho bagre de mar y también va mejorando los tamaños así que tenemos por delante mes mes y medio más para practicar esta pesca y ya después bueno ya van a entrar en las bogas en los malicones que es otra pesca muy atractiva así que lo dejo con las imágenes y espero que les sea de su agrado y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.